Si nunca has visto el clásico de este Nando y sus monedas de oro, pues ponte cómodo, porque hoy te vengo a resumir de una, la película del duende maldito. La película empieza mostrándonos a un duende con una olla llena de monedas de oro, diciendo que quien se atreva a tocarlas no vivirá para contarlo. Ahora pasamos con el señor Dan Grady. Este llega a su hogar y le dice a su esposa que capturó a un duende y que le quitó todo su oro. ¿Cómo? Su esposa al escuchar una voz proveniente de una maleta la termina abriendo, saliendo de esta un duende que le pide su oro. La señora se asusta y al escapar termina cayendo por las escaleras. Cuando el señor Grady vuelve, encuentra al duende que está sueldo, así que saca un trébol de cuatro hojas y el duende sale corriendo. Al parecer esta es su debilidad. Lo termina encarando en el sótano en donde ve a su esposa muerta, pero usando el trébolo y un arma que traía, logra volver a encerrar al duende. Este está a punto de quemar la casa, pero es detenido por un ataque al corazón. Pasan 10 años y conocemos a Tori Reading. Esta llega junto a su padre a la antigua casa de Dan Grady para pasar el verano. Esta al ver la casa en pésimo estado y toda sucia, le dice a su padre que ni cagando se quedará ahí todo el verano. Al querer irse, choca con un vecino de la zona llamado Nathan. Estos hablan un rato y Nathan termina convenciendo a Tori que se quede tras decirle que es normal que una chica no quiera estar en un lugar como este. Pero como Tori es una hembra empoderada de los 90, le trata de demostrar que sí puede. Estos al inspeccionar la casa encuentran una caja sellada en donde estaba encerrado el duende, pero no la llegan a abrir ya que son interrumpidos por otros vecinos llamados Ozzy y Alex. Ozzy como estaba manchado de pintura, baja al sótano a buscar algo para limpiarse y por error termina liberando al duende. Este le dice que si no le entrega su oro, le comerá la oreja y de paso le ilustrará los zapatos. Ozzy sale corriendo espantado a contarle a los demás que vio un duende, pero obvio nadie le cree. Estos bajan a revisarse y de verdad vi a uno, pero no encuentran nada. Ozzy y Alex al salir ven un arco iris, por lo que Ozzy dice que si encuentra al final del arco iris encontrará una olla de oro. Así que se va corriendo y Alex va atrás de él. Y efectivamente, si encuentran una bolsa llena de oro, Ozzy para comprobar si son monedas reales decide morder una, pero se la termina tragando. Estos no le toman mucha importancia y dice que luego irán al pueblo a comprobar si son reales. Ahora volvemos con Tori, este está buscando unas latas de pintura y siente que alguien le acaricia las piernas. Es al ver que no era Nathan el que lo hacía, empieza a gritar y termina con un arañazo en la pierna. Su padre le dice que debe haber sido solo un animalito y al empezar a escuchar a un gato piensa que este es el causante. Y mete su mano al hueco de donde provenían los maullidos, pero se lleva tremenda mordida por parte del duende. Así que estos deciden ir al pueblo para que lo atiendan en un hospital. Aquí Ozzy y Alex aprovechan en entrar a una tienda para preguntar sobre la veracidad de las monedas. El dueño les dice que efectivamente es una moneda de oro de verdad y que se la quedará por esa noche para analizarla más a fondo. Cuando el señor ya está solo va a guardar la moneda en una caja fuerte, pero de esta sale el duende. Que coge un brinca-brinca y empieza a aplastarle los pulmones al vendedor a brincos. Y le quita su moneda y de ella pasa y lleva su lustrada de zapatos. El duende ve un carrito de juguete que le gusta así que se lo lleva. Pero está tenido por un comisario que piensa que es un niño disfrazado y le dice que no esté haciendo sonceras. Pero el duende le clava sus guerras en la cara y lo persigue. A pesar de que el comisario trata de huir, el duende lo termina matando igual. Ahora el duende que llega a la casa de Tori empieza a buscar su oro y se asusta con su propio reflejo. Pero se distrae al ver un montón de zapatos y los empieza a lustrar. Cuando Tori y los demás regresan a casa encuentran todo hecho una porquería, pero eso sí, todos los zapatos bien lustrados. Nathan empieza a escuchar ruidos de fuera de la casa así que va a investigar, pero termina cayendo en una trampa para osos y se termina encontrando al duende. Pero le termina metiendo un sopapo. Aquí todos salen y empiezan a linchar al duende. Hasta que Alex saca una escopeta y Nathan le dispara al duende. Este desaparece y todos vuelven a entrar a casa, pero Nathan está muy herido así que tienen que llevarlo a un hospital. El auto no arranca así que Lenando sale a ver qué pedo, pero el duende estaba en el motor del auto. Tori saca el encendedor del auto y le quema la nariz al duende. Así que este se mete al granero, pero no pasa nada de rato y termina apareciendo otra vez. Este tumba el auto por lo que todos son obligados a entrar a la casa otra vez. Aquí Tori logra comunicarse con los comisarios y pedirles ayuda, por lo que estos se comunican con el comisario al que el duende mató. Pero este travieso imita su voz y les dice que todo está ok. Volviendo con los protagonistas, el enano le cuenta a Tori que ellos cogieron una bolsa de oro y la escondieron en un pozo de afuera de la casa. Y que quizás eso es lo que quiere el duende. Así que Tori, toda empoderada, sale de la casa a coger las monedas del pozo. El duende aparece y Tori le pregunta qué es lo que es. Y el duende le dice, pues soy un duende. Tori le entrega las monedas y el duende se pone muy feliz y se va. Pero luego, cuando este las está contando, se da cuenta que le falta una moneda. La moneda que Ozzy se tragó al principio de la película. Así que el duende vuelve por más. O si quiere ir donde el duende, pues sabe que él tiene la última moneda en su estómago. Pero los demás no se lo permiten y tienen la idea de ir donde el señor Grady. El que capturó al duende al principio de la película. Nathan dice que después de su ataque al corazón, fue internado en un asilo del pueblo. Así que Tori decide ir a ese asilo. Y no encuentra mejor distracción para el duende que lanzarle zapatos sin lustrar. Tori logra coger el auto e irse al asilo, pero el duende la termina siguiendo. O bueno, más o menos. Esta llega al asilo, pero en vez de encontrar al señor Grady, encuentra al duende. Esta huye y se encuentra ahora sí con el señor Grady. O más o menos. Esta le dice que la debilidad del duende es un trébol de cuatro hojas. Y que en su hogar puede encontrar uno. Así que esta vuelve a casa y empieza a buscar tréboles de cuatro hojas. Aquí Alex, como todo enano de las películas, se quiere hacer el héroe, pero es atrapado por el duende. Así que Ozzy decide ayudarlo, diciéndole al duende que él tiene la moneda en su estómago. Así que el duende lo persigue. Aprovechando que este está distraído, Alex usa su resurtera y le mete el trébol de cuatro ojos en la boca. Lo que hace que el duende se debilite. Nathan aprovecha y le mete un plomazo, acabando así con el duende. Pero acabando la película, se escucha al duende diciendo que volverá. Y bueno gente, esta película se la recomiendo bastante en caso no la hayan visto. Ya que como pudieron ver, tiene mucha comedia y una trama muy simple. Por lo que será muy entretenida de ver. Como siempre, recordarles que si les gusta el video, denle like y suscríbanse. Cuídense mucho y adiós.